Este es un 2014 Hyundai Elantra. Este sedán tiene una transmisión automática de seis velocidades y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, compensación de volumen sensible a la velocidad, radio de satélites sin comerciales, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, controles en volante, indicador de temperatura exterior, bolsas de aire laterales, neumáticos de alto rendimiento, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 12,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.